Bueno amigos aquí estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con esta cita de la poeta cubana Jenny Duran dice Que lo sepa el mundo entero Esto nadie lo duda No hay gente más valiente que los balseros de Cuba Que pasen los litigantes por favor A mi este cubano me embarcó Todo el mundo quiere ir a hacer negocio a Cuba y este cubano me llenó la casa de balseros Esta mujer no nos entiende Nosotros sacrificamos nuestras vidas en el mar y de ahí no nos saca nadie Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes doctora Mire A ver Graciela usted es la demandante de este caso Yo soy la demandante Bueno pues explíqueme por qué está demandando a Marta y a Junieschi Y qué pide para resolver el caso Yo vengo a demandar a este hombre Que conocí en un viaje que hice a Cuba Todo el mundo quiere ir a Cuba a conocer porque sus playas están bonitas A hacer negocio ahora que va a ser un país libre Y bueno es lo que dicen verdad Ay perdónenme que me ría Perdónenme que me ría Yo tengo 25 años de viuda Nunca había tenido a nadie Llego a Cuba Usted es mexicana Yo soy mexicana Vengo de México Ok Tengo negocio allá Y fui a Cuba a visitar esas playas tan bonitas Llego Llego Me voy a la playa Estando ahí en la playa Llega este hombre que vendía cigarros Y llega y me dice Pero chica no quieres fumar de mi cigarro Y eso me impresionó a mí Me enamoré de él Pero así de pronto Sí Con un cigarrito Oiga usted eso Se me hizo Yo nunca había fumado puro Ajá Y él me dio el puro más rico que hay Me lo imagino Entonces ¿Qué pasa? Me dice Mi amor ¿Por qué no nos casamos? Yo te quiero Y yo me tenía que regresar a México Me caso con él Y me dice ¿Por qué tú no vendes todo lo que tienes en México? Te vienes a Miami Y me esperas ahí Yo me monto en una balsa Llego allá Y te doy los papeles Porque yo llegando allá Estando tierra americana Ok Pero usted había ido a Cuba A tratar de establecer un negocio Sí Y no lo abrió No lo abrí ¿Por qué? Se me hizo un poco difícil Mucho requisito Y no lo abrí ¿Qué negocio quería abrir usted? Yo quería abrir una taquería Porque dije Bueno, aquí en Cuba No, claro No saben de los tacos tan ricos Claro Que hacemos en México Un taquito al pastor Yo dije Esto va a ser algo Una bomba Claro ¿Verdad? Y yo iba con esa ilusión Pero cuál fue mi sorpresa Que me encontré Con muchos problemas Para hacer eso Y... Pero conocí a este hombre Que me enamoré Y pues... ¿Qué pasa? Que nos casamos Y me dijo ¿Por qué no te vas? Perfecto Entonces tú hiciste eso ¿Vendiste todo en México? Vendí todo Y viniste aquí a Estados Unidos Y me vine a Miami Porque él me dijo Espérame en Miami En Miami Sí Perfecto Entonces ¿Qué pasa? Que me dice Mi amor Mándame 10 mil dólares Para yo llegar contigo Le mando esos 10 mil dólares Para que se venga Y... Y él llega aquí A Miami Yo estaba tan preocupada Rezando Dije Este hombre se va a hundir Se va a morir Tres días de angustia Y a los 10 días Más o menos Oigo que llega una balsa De balseros Ajá Y voy a ver A donde les hacen el examen Porque usted sabe Doctora Que al llegar aquí Les hacen exámenes ¿Verdad? Médicos Claro Y cuál fue mi sorpresa Que fui Y lo encontré ahí Me dio tanto gusto Lo abracé Porque no habíamos No hemos vivido Nuestra luna de miel Todavía Ok Entonces Pero cuál fue mi sorpresa Doctora Que llega Con 40 balseros Con 40 personas Él y 40 personas Sí Él y 40 personas Y no nada más Las 40 personas Esta mujer Que es su Su ex esposa Su ex novia Que tiene un hijo Con ella Viene con él Le dije Pero qué pasó aquí Que Cuál es mi papel aquí ¿Y qué te dijo? Me dijo que era La madre de su hijo Y que él Tenía que traer A su hijo Con él Yo mi familia No lo voy a dejar allá No, claro Pero es que en eso No quedamos Doctora Ay, hija Yo sé Yo le mandé Ese dinero Yo le mandé Esos 10 mil dólares Para que él Se viniera Solo Solo Y me llega Con 40 personas Ok ¿Cuántas personas Fueron a vivir A tu casa En ese momento? Bueno Aparte de que llega Con su Ex y su hijo Ex y su hijo Me llena la casa Con 12 personas 12 personas Que era su familia Y le dije Pero cómo vamos A meter 12 personas En un apartamento Que yo compré Con el dinero Que tenía En México Me vine Compré el apartamentito Para esperarlo Con esa ilusión De que íbamos A vivir juntos Y quiere que meta 12 personas A mi casa Me tiene la casa Invadida Y no se quieren ir Yo quiero que se vayan O sea Que tú estás aquí Para desalojar A todas estas personas Yo quiero que se vayan Toda esa bola de balseros Y te quieres divorciar No, no me quiero divorciar Yo lo quiero a él Ah, no quiere vivir La luna de miel No, no he vivido La luna de miel Ah, eso es lo que quieres Yo quiero que se vayan Todos los balseros De mi casa Y se quede nada más Que el tuyo Que se quede nada más Mi esposo Ah ¿Y dónde duerme él? Él duerme En la recámara Con todos los balseros Porque nuestra casa Es de dos recámaras ¿Y tú duermes dónde? Yo tengo En una recámara Y tengo una hermana Que ya estaba aquí En la otra recámara Pero ahora Que llegó con los balseros Pues Él se va a dormir Con todos ellos Y tú con tu hermana Sí O sea que no hay luna de miel aquí Porque no hay paz Son muy gritones Entonces tú lo único que quieres es Que desalojen Todos los balseros Que están ahí Se queden nada más Que tú balsero Claro Tu marido Y tú poder vivir Tu luna de miel Claro que sí Dale Ya te entendí Perfecto Mira doctor A ver A ver tú Marta Dime El problema Es que ella es muy inhumana Porque nosotros Salimos desde Cuba Pero tú no tienes Nada que hacer aquí En primer lugar Pero él es el padre de mi hijo Y donde esté Vamos a estar nosotros Pero a mí no me importa A mí no me importa Que sea el padre de tu hijo Tú no tienes que estar Viviendo en mi casa Donde esté el pollo Están sus pollitos Pero yo no me casé Con los pollitos Yo me casé Con el único pollo Que me casé Fue con mi marido Marta A ver habla conmigo ¿Por qué tú piensas Que ella es inhumana? Porque mire Nosotros salimos de Cuba Él nos ayudó A salir de la libertad Vaya nos ayudó Él me dijo Que él iba a estar En todo momento conmigo Él y yo No tenemos ninguna relación ¿Hace cuánto Que no tienen relación? Ya hace como tres años Ok Él se casó con ella Hace un año ¿Qué tiempo tiene El hijo de ustedes? ¿Qué edad tiene? Tres años El hijo de ustedes Tiene tres años Ok Entonces vinieron todos juntos Porque él los invitó Sí Porque él armó una Una lancha Una balza Pero deja lo que le explique Porque yo le mandé el dinero a él Tú diles lo que hiciste Para venir Mi amor Pero yo no iba a dejar mi familia en Cuba Pero eso no quedamos A ver A ver Junior ¿Qué pasó aquí? Cuéntame tú Dale Cuéntame tú Es como dice ella Yo la conocí Yo vendía cigarrillos Nos conocemos Nos enamoramos Nos enamoramos Nos casamos ¿Tú te enamoraste de ella? Sí Yo la quiero a ella Ok Ok Entonces ¿Qué hice? Ella te mandó los 10 mil dólares Sí, ella me mandó los 10 mil dólares Yo hice el tener aquella cantidad de dinero Que nunca la tuve en Cuba Ajá ¿Eh? Yo Rápido Invertí el dinero en los materiales Para hacer una balsa Ajá Invertí el dinero Compré Ya lo último que faltaba Era el motor Compré un motor de un tractor De un 80 ¿De tractor? De tractor, sí Oye tú Sí Y ya Ya el día Que íbamos a partir para acá Que estábamos preparando Me tocan la puerta Ajá Se me presenta un señor Y me dice Con una identificación Que era el DTI Ok, aguanta ahí Que voy a hacer un corto receso A la vuelta retomamos exactamente en este punto No se van Veníamos contentos ahí No, ya lo veo Sí Parecía que estaba en un crucero Mi familia único que va a estar el vez Un año y un día aquí Hasta que le den los papeles Imagínese doctora Caso cerrado No, no, no